Hola, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Costumbres Rurales. Vamos a conocer hoy el perfil de uno de los máximos dirigentes agrarios de la provincia de Córdoba, repasando su historia, su formación profesional, su ligación con el agro y cómo las desventuras propias de la actividad lo empujaron hasta convertirse en uno de los conductores más confrontativos del movimiento rural. A través de nuestras historias de vida intentaremos reflejar la filosofía y el espíritu de trabajo de Néstor Rullet. Acompáñenos en este nuevo encuentro con la producción y su gente. Néstor Eduardo Rullet nació en Viamonte, pequeña localidad del sudeste de la provincia de Córdoba, donde vivió hasta culminar la escuela primaria. Cursó el secundario en el Colegio Agrotécnico San Ambrosio de Río Cuarto, perteneciente a los salesianos, a quienes debe su vocación de servicio. Tras tres años egresa como experto agropecuario y continúa en la Escuela Agrotécnica Salesiana La Trinidad, en Ferré, provincia de Buenos Aires, donde obtiene la tecnicatura. Su formación agropecuaria se completa en la Facultad de Agronomía de la UBA, tras lo cual inicia su carrera laboral, desempeñándose como docente y asesor en una empresa privada proveedora de insumos. Tres años estuve docente en la Cátedra de Olíaginosa, con grandes profesores que tiene la Universidad de Buenos Aires. Bueno, siempre me gustó la docencia, así que eso también me sirvió un poco para para transmitir lo que uno sabía. Y aprender, con los grandes profesores que tenía yo también aprendí mucho. Apenas pudo, se volvió para el interior, radicándose en Canals, población de unos 8.000 habitantes cuya economía se centra en la producción agropecuaria, localidad donde hoy reside y que brindó la plataforma para su formación gremial. Forzado por el destino, asumió la conducción del campo familiar e incentivado por el infortunio, se involucró en la defensa de los derechos del hombre de campo. Fallece mi padre y me tengo que hacer cargo de los campos. Y ahí fue que empezamos, tuvimos un problema de inundación. Te estoy hablando del año 91, 92, donde una gran inundación en el sur de la provincia de Córdoba, toda la zona de La Bulash, había un sistema de canalización muy precario, se nos inundaron los campos. Y bueno, fui ahí un poco que desperté a lo gremial porque fui a la Secretaría de Agricultura de la provincia y le digo, bueno, ¿cómo es el tema? ¿Ahí quién me ayuda? Porque el problema es que los canales se debordaron y a ver qué solución me dan. Nos habían inundado muchas hectáreas. Y bueno, me dijeron la emergencia agropecuaria. ¿Y qué es la emergencia agropecuaria? Que te diferimos el pago del impuesto inmobiliario por seis meses. Sí, bueno, pero yo dejo de producir. Y bueno, y ahí me di cuenta de que si uno no se involucraba, eso sumado a la vocación de servicio que te digo, que ya uno medio tenía porque estaba en todas las comisiones, trataba de estar en todas las comisiones o de involucrarme en muchas de las comisiones del pueblo, me di cuenta de que si no nos defendíamos nosotros, no te defendía nadie. Casado, padre de siete hijos, reconocido profesional, referente de la producción agropecuaria en la región, ingresó inmediatamente como vocal en la sociedad rural local, donde rápidamente su vocación y entrega hacia la actividad gremial lo elevaron a la presidencia del Ente y a las filas de confederaciones rurales argentinas. Y ahí me di cuenta que sin querer caía al lugar justo para mi forma de pensar, aparte, porque primero yo soy luchador del interior, del federalismo. Y CRAR representa el federalismo. Casualmente, esa dispersión de sociedades rurales, 306 sociedades rurales dispersas desde Río Gallego hasta Jujuy, hasta Chaco, Formosa, todo el centro, hace de que realmente uno vea lo que es el federalismo dentro de CRAR. Pero aparte, yo creo que CRAR tiene filosóficamente dos banderas muy, muy grandes, que es la defensa de la propiedad privada, digamos, el resguardo de la propiedad privada del patrimonio y la defensa de la libertad comercial. Digamos, a mí me parece que es otra de las pautas grandes que tiene que tener la Argentina, la libertad de comercio. Delegado por la Sociedad Rural de Canals, inicia su actividad en Cartés, Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, de la cual es designado presidente al cabo de unos pocos años. Allí desplegó una ardua labor en el saneamiento de la entidad, la incorporación de nuevos socios que dieran cuerpo a la institución y el desarrollo de programas de asistencia a las necesidades específicas de cada región. Hicimos algunas pruebas, como por ejemplo, la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, de Villa Dolores. Un día fuimos, un grupo de productores lecheros eran chiquititos, dijimos, bueno, ¿qué mano le podemos dar? Hicimos convenios con empresas que le daban alfalfa, otros que le traían cierta tecnología. La Sociedad Rural de Canals, un grupo de productores, le vendió a un año de plazo, le vendió vaquillonas. Claro, porque estaban acostumbrados a vacas de 11, 12 litros, 10, 7. Cuando llevamos la genética de esta zona, que es muy buena genética, cuando hablábamos con ellos, daban como 21 litros la vacillana. Entonces, eso también te pone hasta un poco bien, viste, lo que sos, porque decís, bueno, ayudé. Hicimos algo muy parecido en ganadería, en otras sociedades rurales. Y bueno, me pareció que en lo gremial, aparte de lo gremial propiamente dicho, aparte de la protesta, lo que tenemos que abrir un poco el horizonte al productor. En Costumbres Rurales es tiempo de una pausa, pero al regreso, Roulette nos relata su camino hacia la Vicepresidencia de Confederaciones Rurales Argentinas.